¿Qué onda? Más siente con lo que traen, ¿no? Yo sí te comparto, es éxtasis. ¿Éxtasis? No inventes, esto ya pasó de moda. Háblalo Inés, Molly. Amor, me siento mal. No, tranquila, amor, no pasa nada. No pasa nada. Amor, me siento mal. Solo el efecto, tranquila. No pasa nada. Amor, amor, siento que mi corazón... Tranquila. Amor, amor, sácame de aquí, sácame de aquí. Me voy a meter una de esas porquerías. No, oye, no seas exagerada, solo fue un mal viaje. ¿Quién es Molly? Molly es una droga y su hijo la está consumiendo. ¡No la apeles! Las mamás nunca nos van a entender. ¿Qué te pasa, Petra? ¡Chale, ya se malviajó! ¡Eres un idiota! Lo que le está pasando es por la droga. ¿Qué ha hecho aquí? Una persona que se llamase y la una esta motAY. ¿Quales un idiota? ¿Por qué? No, no, yo ya se rotate. Margaret la esc boutamba.